Amigos, muy buenos días. Estamos en el sector de los datos del tiempo. Contarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura a esta hora, iniciando la jornada, es de 23 grados. La mínima en la madrugada fue 20. La máxima para esta tarde llegará a los 34. Con vientos que soplan del norte a una intensidad de 10 kilómetros por hora y una humedad relativa del 84%. Saludamos a todo el norte del departamento y nos vamos ahora, por favor, hasta Montero. 23 grados la temperatura actual. La mínima fue 20. La máxima será de 35. Intenso calor en este jueves 14 de septiembre. Para Camiria, el sur, 17 grados la temperatura actual. La mínima fue 16. La máxima será de 31. En Valle Grande, tempranito, mañana fresca como ya es tradicional. 12 grados la mínima, 13 la actual y la máxima en la tarde alcanzará a los 24. Le pido que me acompañe, por favor, al este. Aquí se encuentra Roboré. Temperatura actual, 24 grados. La mínima fue 23. La máxima será de 37. Están muy cómodos. Hidrátese muy bien porque el calor está apoderándose de este mes de septiembre. En San Ignacio de Velasco, por ejemplo, a esta hora ya se siente el calorcito. 24 grados la temperatura actual. La mínima fue 23 y la máxima que será de 36. Puerto Suárez, donde se registran las temperaturas más altas. Hoy no será la excepción. Mire este número, 40 grados la máxima. En este momento ya tenemos 25. Pese a las altas temperaturas, en ciertos momentos vamos a visualizar un cielo nublado. A continuación tenemos un cuadro donde relatamos cómo estará el clima en Santa Cruz Capital a partir de mañana viernes. Fin de semana, 17 la mínima. Bajará la temperatura. La máxima será 26. Sábado, frío tempranito. 16 al despertar. 23 por la tarde. Domingo, la mínima 18. La máxima, 29. Continuamos.